Voy a cuidar de mi amorcito que está borracha, por demás otra vez, me llama Nene Doctor. Voy a cuidar de mi amorcito que murió el niño, por demás otra vez, me llama Nene Sifón. Voy a cuidar de mi amorcito que está borracha, por demás otra vez, me llama Nene Sifón. Voy a cuidar de mi amorcito que está borracha, por demás otra vez, me llama Nene Doctor, cuando me muerde a locada.